En el marco de las audiencias públicas de rendición de cuentas, la Secretaría de Víctimas Paz y Postconflicto presentó las acciones con las que alcanza un 90% de cumplimiento en las metas asignadas a este despacho. La bandera de nosotros es la atención a las víctimas en las ayudas humanitarias, el Centro de Inspiración para la Paz, la unidad móvil, que prácticamente es una de las banderas de la gobernación del departamento y todo lo que tiene que ser relacionado con los consejos de paz, que nos llevan realmente a estar al frente de todo lo que son las políticas departamentales de paz de nuestro departamento. Funcionarios de la administración departamental, administradores de los puntos Vive Digital y coordinadores de gobierno en línea recibieron capacitación en reconocimiento de atención a los clientes internos y externos y optimización del clima organizacional en el campo laboral. El resultado de estas capacitaciones redunda en un mejor servicio en el punto, más facilidad para que la comunidad acceda a los servicios que presta el punto, fortalecer los procesos de capacitación del mismo punto Vive Digital allá, hacia la comunidad y hacia la comunidad educativa del municipio. El gobernador William Villamizar envió un mensaje a la Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña, en sus 45 años de vida institucional. Queremos felicitar también a la Universidad Francisco de Paula Santander, llega a sus 45 años formando a los profesionales y técnicos de la región, una universidad que ha sido protagonista en el desarrollo de la provincia de Ocaña y de todo el departamento, que no solamente está en la formación, sino que también está en la investigación y en lo que es la extensión hacia la comunidad. Felicitaciones a nuestra universidad, la Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña.